Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver la actividad 39 de la página 138. En esta actividad ya vamos a empezar a mezclar ciertos conceptos de cierta relevancia, así que es muy importante que estemos muy atentos todo el tiempo. Y si nos despistamos, en el momento en que lo hagamos, paramos el vídeo, rebobinamos un poquito y volvamos a coger el vídeo. En este caso tenemos una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos y sabemos que, estadísticamente, tienen que haber comprobado que cuando venden electrodomésticos a 400€ la unidad consiguen vender alrededor de 100 electrodomésticos al mes. Bueno, entonces aquí lo que estamos representando es precisamente eso. El precio por unidad de cada electrodoméstico, que serían 400€, y las unidades vendidas al mes, que son 100€. También saben que, por norma general, pues cuando el precio por unidad de un electrodoméstico sube 10€, entonces consiguen vender 2 electrodomésticos menos al mes. Es decir, que si por ejemplo lo vendieran a 410€, entonces conseguirían vender 98€. Si lo vendieran a 420€, pues conseguirían vender 96€. Entonces, lo que nos preguntan en el apartado A es qué ocurriría, bueno, cuáles serían los ingresos asociados a... en qué repercutiría, sobre los ingresos, una subida de 50€ del precio por unidad de electrodoméstico. Nosotros vamos a comprobarlo. En primer lugar, si el electrodoméstico subiera por unidad en su precio unos 50€, entonces estaríamos hablando de 5 subidas... perdón, voy a expresar de otra manera. Estaríamos hablando de una subida, perdón, de 5 subidas... de que se sube 5 veces 10€, ¿vale? Lo vamos a expresar así porque creo que aquí nos vamos a entender mejor. Si subimos 50€, estamos subiendo 5 veces 10€. Entonces, estaríamos diciendo que el precio por unidad, llamémoslo P, por ejemplo, el precio por unidad, pues serían los 400€ de partida más 5 veces que estamos subiendo, como estamos subiendo es más, y veces en matemáticas se cambia siempre por un por 10€. Bueno, siempre, o casi siempre, por cubrirme las espaldas, ¿vale? Pero si no es siempre, es el 99% del tiempo. Bueno, pues entonces el precio, estamos diciendo que va a ser de 400 más 5 veces que subimos 10€. Por tanto, llegamos a los 450€ que son obvios que nos van a salir, ya lo sé. ¿Por qué lo estamos expresando así? Pues para esto tenemos que ser un poquito de pacientes. En el apartado B vamos a encontrar mucho mejor el porqué, de porqué estamos haciendo todo esto, ¿vale? Lo que quiero que quede muy claro es que, claro, si estamos subiendo 50€, estamos haciendo 5 subidas de 10€. Estamos subiendo 5 veces 10€. Y por tanto, a los 400€ de partida le estaremos sumando 5 veces 10. Por eso llegamos a 450€. Entonces, ya sabemos que si hemos subido 5 veces 10€, estaremos bajando 5 veces 2 electrodonadas. Bueno, chicos, es decir, que el número de ventas tendría que verse disminuido 5 veces en 2 unidades. Es decir, que vendemos 2 unidades menos por cada vez que hemos subido 10€. Y como hemos subido 5 veces 10€, pues bajamos 5 veces 2 unidades. Por tanto, las ventas, ya sé que lo sabéis hacer de cabeza perfectamente, pero es importante hacerlo así para entender mejor el apartado siguiente. El número de ventas, por tanto, va a ser 100 electrodomésticos de base menos, porque estamos bajando ahora, 5 veces 2 unidades. Entonces estamos en, bueno, menos 10, que son 90 unidades. Vale. Entonces estamos vendiendo 90 unidades. Este apartado A, evidentemente, no es absolutamente necesario hacerlo con toda esta escrupulosidad. Argumentándolo un poco con palabras, pues podría ser suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora que el apartado B ya no vamos a trabajar con casos concretos, vamos a trabajar con funciones. Y para las funciones, ya sabéis, como pasaba con el ejercicio número 6 y a la página 139, la página siguiente, era bueno tener cuál era el procedimiento antes de pasar a la generalización mediante funciones. Entonces, bueno, en este caso no hemos terminado porque nos quedan los ingresos. Ya sabemos que los ingresos, pues será el precio de un electrodoméstico por el número de electrodomésticos que hemos vendido. ¿Vale? Y ya pues obtenemos el resultado. Pues tenemos 4 por 5 son 45, me llevo 4, 4 por, perdón, 9 por 4 son, he dicho 4 por 5, no, 9 por 5 son 45, me llevo 4, 9 por 4 son 36 más 4 son 40 y dos cerritos detrás, ¿no? 4.500 euros de ingreso. Es decir, que si subimos 50 euros el precio por unidad de electrodoméstico, conseguiremos unos ingresos de 40.500 euros. ¿De acuerdo? Bien, ahora viene la dificultad más grande del problema. En el apartado B se nos está pidiendo que construyamos la función analítica que define los ingresos en función del precio por unidad de electrodoméstico. Es decir, que montemos una función en la que a nosotros meterle en la X el valor del precio de los electrodomésticos, la función nos devuelva los ingresos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues si hemos hecho, si hemos entendido este procedimiento, el apartado B va a estar chupado, pero claro, para eso hay que entender muy bien lo que hemos hecho aquí. Como hemos hecho aquí arriba, los ingresos veíamos que era el número, perdón, el precio de cada producto por el número de productos vendidos, ¿verdad? Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Ya sabemos que la Y de ingresos va a ser una función que dependa de la variable X. Así que la preparamos. Ya no vamos a tener Y igual a un numerito, ahora es una función. En primer lugar, antes teníamos 450 euros, que era el precio por unidad. Pero ahora lo que tenemos que poner no es el precio por unidad concreto, sino el precio como una función. Y esa función pues la vamos a definir como P de X. Y en segundo lugar, pues vamos a poner el producto por las ventas. Es decir, el número de electrodomésticos vendidos. Pero claro, antes era el número concreto, ahora va a ser una función. Entonces, en nuestro caso, pues tendremos, digamos, que V de X, P de precio y V de ventas. ¿Cómo montamos entonces ahora cada una de estas dos funciones? Pues vamos por partes. Supongamos que nos queremos referir al precio en función de X. Por cierto, que no hemos dicho todavía exactamente qué es X. Ahora lo vamos a comprobar, qué es lo que nos conviene más. Antes, cuando estábamos montando la función precio, dijimos que iban a ser 400 euros más 5 veces una subida de 10 euros, porque lo que estábamos haciendo era una subida de 10 euros 5 veces. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros quisiéramos hacer un número X de subidas de 10 euros? Pues entonces, evidentemente, nuestro precio final, lo voy a explicar más por partes. Si hiciéramos una subida de 10 euros, nuestro precio final sería 400 más una vez 10. Si hiciéramos dos subidas de 10 euros, entonces nuestro precio final sería 400 más dos veces 10. Si hiciéramos tres subidas de 10 euros, nuestro precio final sería 400 más tres veces 10. Entonces, si hacemos X subidas de 10 euros, nuestro precio final, evidentemente, va a ser 400 más X veces 10. Que si lo queremos poner más bonito, pues podríamos dejarlo como 10X, perdón, 10X más 400, por ponerlo en la forma polinómica ordenada de mayor a menor de A. Pero esto ya es irrelevante. Esto ya es sencillamente contexto matemático puro. Lo que tenemos que entender es esto, que si nosotros subimos X veces 10 euros, el precio final será los 400 de base más esas X subidas de 10 euros. Llegaremos a la función precio. Ya la tenemos definida. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la función ventas. Y nos conviene parar el vídeo para intentar reducirlo nosotros solos. Pero vamos, exactamente igual que cualquiera de los otros pasos. La función ventas, evidentemente, pues va a depender de esas veces que hemos subido 10 euros. Igual que antes, ¿verdad? Y antes lo hicimos pues tomando esas 100 ventas de partida y restándole el número de veces que teníamos que habíamos subido 10 euros para bajárselo en dos unidades de producto por cada vez. Entonces, ¿cuáles van a ser las ventas ahora? Pues si tenemos 100 ventas de partida, si subimos 10 euros una vez, tendremos 100 menos una por dos veces ventas. Es decir, 100 menos 2, 98. Si hubiésemos subido las ventas, perdón, el precio dos veces 10 euros, entonces tendríamos que bajar dos veces el número de electrodomésticos vendidos. Sería 100 menos dos veces esa bajada de dos electrodomésticos. Si hubiésemos subido el precio tres veces 10 euros, entonces tendríamos que bajar tres veces dos electrodomésticos. 100 menos tres veces dos electrodomésticos. Por tanto, si estamos haciendo X subidas de 10 euros, tendríamos que hacer X bajadas de dos electrodomésticos. Por tanto, las ventas serán 100 electrodomésticos de partida menos X veces esa bajada de dos electrodomésticos. Por ser bajada, negativo. Igual que antes, la subida de 10 euros, por ser subida, era más. Si lo ponemos con un poquito de contexto matemático, pues esto se suele expresar como menos 2X más 100, pero ya os digo que esto es lo de menos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos definida nuestra función precio y nuestra función ventas. Por tanto, ahora ya, teniendo estas tres cosas en cuenta, podemos definir la función ingresos. Como era el producto del precio por ventas, pues esto de aquí precio por esto de aquí ventas. Entonces, esto será 10X más 400 por menos 2X más 100. Quizá os resulte un poquito más fácil de comprender esto de los ingresos si lo hubiésemos puesto con la forma primitiva en que expresamos el precio y las ventas. Es decir, 400 euros de partida más X veces 10 euros de subida, es decir, el precio del electrodoméstico por, y ahora viene el número de electrodomésticos vendidos, que serían esos 100 electrodomésticos de partida menos X veces que hemos subido los 10 euros, pero en bajada de dos electrodomésticos. ¿Vale? La forma en que lo expresamos entre estas dos es absolutamente relevante. Las dos nos va a llevar al resultado perfectamente bien. En cualquier caso, lo expresamos así. O lo expresamos así, esta es nuestra función ingresos en función de X, que hemos dicho que es el número de veces que estamos subiendo 10 euros el precio. Vamos a desarrollar esta función, ¿de acuerdo? A ver a dónde nos lleva. Y esto va a ser, pues, 10X por menos 2X menos 20 al cuadrado. 10X por 100 van a ser 1000X. 400 por menos 2X van a ser menos 800X y 400 por 100 pues va a ser 40.000. Terminamos de resolver esto y entonces nuestra función ingresos va a venir definida en función de X como menos 20.000. 1000 menos 800 pues son más 200X más 40.000. Esta es nuestra función ingresos definida en función de X. Pero ojo, aquí X es el número de subidas de 10 euros. Y esto es muy importante porque, en realidad, esto no es lo que nos está pidiendo el apartado B. Esto es un paso intermedio muy importante, pero no el definitivo. En el apartado B, estrictamente lo que se nos está pidiendo es definir una función que relacione la subida de precio con los ingresos mensuales. ¿Vale? Entonces, X no es el precio que se ha subido exactamente. X es una subida de 10 euros. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos subir 10 euros el precio, sino que lo queremos subir 7 euros? Pues entonces ya no estaríamos hablando de que X sea una unidad completa de subida de 10 euros. Estábamos hablando de una subida parcial. Es decir, X no llegaría a 1. ¿Cómo podríamos expresar esto de una forma que sea de verdad la subida del precio, la variable, sino el número de veces que subimos 10 euros? Que no estemos supeditados a la subida necesariamente que sea múltiple de 10. Bueno, pues vamos a ver. En este caso, entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hemos dicho que tal y como hemos definido la función ingresos en función de X, estamos utilizando X como el número de subida de 10 euros. Pero claro, X entonces estamos diciendo que es el número de subida de 10 euros. Pero ¿cómo podríamos expresar en vez de X la subida de los euros concretos que queremos subir? Y no el número de veces que subimos 10 euros. Estoy repitiendo 10 veces lo mismo y a lo mejor lo estoy machacando mucho. Pero quiero que quede muy claro. ¿Cómo? O sea, ¿a cuántos euros equivale X cuando lo sustituyamos? Bueno, pues si X vale 1, eso va a equivaler a una subida de 10 euros, ¿verdad? Si X vale 2, eso va a equivaler a una subida de 20 euros. Si X vale 3, eso va a equivaler a una subida de 30 euros. 4, 40, 5, 50, 6, 60, etc. Entonces, en este caso, lo que podríamos plantear es un cambio de variable para que la nueva variable ya no corresponda con el número de subida de 10 euros, sino con los euros que de verdad se están subiendo. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues tenemos que encontrar muy fácilmente una variable, llamémosla, por ejemplo, z. No la quiero llamar y lo veremos porque en el siguiente apartado la llamaremos z, que va a representar de verdad los euros que estamos subiendo. Entonces, queremos que para cuando X valga 1, cuando X valga 1, Z valga 10, ¿no? Porque una subida es de 10 euros. Cuando X valga 2, Z tiene que valer 20. De tal forma que si X fuera una subida de 1,5, estaríamos subiendo en realidad 15 euros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto evidentemente no hay que hacerlo. Esto es para que me entendáis nada más, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la correspondencia entre X y Z? ¿Cómo la podemos encontrar? Pues, bueno, a ojo se puede ver fácilmente y lo mejor es verlo a ojo porque justificarlo matemáticamente ya es bastante lío con todo lo que hemos hecho antes. Pero bueno, ahora nos pararemos en eso. Evidentemente, aquí se puede ver que la correspondencia es que Z es 10 veces X, ¿no? Por tanto, ese va a ser nuestro cambio de variable. Si X estaba representando el número de subida de 10 euros, Z va a estar representando en sí mismo los euros de subida, que es lo que de verdad nos está pidiendo el apartado. Por tanto, lo que vamos a tener que hacer es coger esta función y definirla en función de esta variable Z a través de este cambio de variable. Por tanto, nuestra función Y de X va a pasar a ser Y de Z igual a, y ahora en vez de X, pues tenemos que meter Z. ¿Cómo lo hacemos? Pues despejándolo aquí de este cambio de variable, la X. X va a ser Z partido por 10. Entonces, nosotros aquí, cuando nos encontremos X pondremos Z partido por 10 y ya está. Será, por tanto, menos 20, menos 20 por Z partido por 10 al cuadrado, más 200 por Z partido por 10, más 40.000 sin Z, perdón, menos a, bueno, pues 10 al cuadrado, van a ser 100. 20 entre 100 es lo mismo que 2 entre 10, que es lo mismo que 1 entre 5, por tanto, menos un quinto de Z al cuadrado. Aquí ya estoy simplificando, estoy resolviendo varios pasos a la vez, ¿vale? Lo podemos desarrollar tranquilamente, no pasa nada, llegaremos al mismo sitio. 200 entre 10, pues son 20, más 20. Z más 40.000. Y esto ya sí, ahora ya sí, es la función ingresos definida en función de la variable que representa la subida del precio. Ahora ya sí, Z representa la subida del precio en euros con respecto a esos 400 euros de partida. Y ya está, ya la tenemos aquí. Entonces, recapitulo un poco. Lo que hemos hecho en este apartado ha sido, en primer lugar, fijarnos en que en el apartado A los ingresos venían de coger el precio de un electrodoméstico y multiplicarlo por el número de electrodomésticos vendidos. Entonces, nosotros aquí, pues vamos a multiplicar el precio por el número de electrodomésticos vendidos, las ventas. Pero claro, ahora ya no estamos trabajando con números concretos, sino con funciones, porque no vamos a definir concretamente un caso en especial, vamos a dejarlo abierto a cualquier caso. Entonces, nosotros en primer lugar nos hemos apoyado en una variable X que está representando el número de veces que hemos subido 10 euros el precio, porque nos resulta más cómodo para entenderlo. Definimos el precio como esos 400 euros de partida más las veces que hemos subido 10 euros y las ventas como esos 100 electrodomésticos que se venden de partida menos 2 electrodomésticos por cada vez que hemos subido 10 euros. Entonces ya cuando hemos definido las dos funciones, multiplicamos P y V y obtendremos la función que define los ingresos. Pues nada, esto es lo que tenemos aquí, de aquí hasta aquí lo único que hemos hecho ha sido desarrollarlo y aquí pues llegamos a la conclusión de que esta es nuestra función casi buscada porque realmente aquí tenemos un problema todavía y es que aquí no está representando esa subida del precio. Lo que está representando rigurosamente es el número de veces que se ha subido 10 euros. Entonces necesitamos hacer un cambio de variable a una nueva variable que esté definiendo esa subida pero ya en euros, no en veces de subidas de 10 euros. Entonces como una subida de 10 euros se corresponde con 10 euros de subida, de perurullo, y unas dos subidas de 10 euros se corresponden con 20 euros de subida, pues así sencillamente podemos llegar a la conclusión de que la relación entre X y Z es que si yo cojo X y lo multiplico por 10, llego a Z. Así que defino mi nueva variable Z como eso, 10 veces X. Con este cambio de variable, que es el que estamos utilizando aquí, no lo he escrito con toda la reconocida que suelo hacer, tenemos que poner cambio de variable con un pie de página. Con un pie de página y decimos cambio de variable Z igual a 10X y entonces decimos pues nuestra nueva función Y de Z va a ser en virtud de este cambio de variable la siguiente y cogemos esa función de partida que estaba definida en función de la variable X y a través de este cambio de variable la expresamos, cuando ya le empezamos la X, en función de Z. Entonces donde antes había una X, ahora pondremos Z partido por 10. Y esa Z está representando ahora ya sí, la subida del precio en euros. La subida del precio con respecto a esos 400 euros del precio que teníamos de partida. Bueno, pues esto era el apartado B. En el apartado C lo que se nos está preguntando... Perdón, es que hay una función que relaciona la subida de precio con los ingresos mensuales. Eso era el apartado B. En el apartado C lo que decía era cuál debe ser la subida para que los ingresos de la fábrica sean máximos. Bueno, pues esto se parece mucho a un ejercicio que hemos hecho antes. Si queremos que los ingresos sean máximos, ¿cuál será entonces la subida que debemos imponer? Bueno, pues nosotros cogemos esta función que define los ingresos en función del precio, en euros, de subida. Y tenemos que ver para qué valor de Z esta función se hace máxima, porque esta función define los ingresos. Igual que en el ejercicio que resolvimos antes, esta función de los ingresos está representando una función cuadrática, es decir, una parábola. Igual que antes, como la A, es decir, el coeficiente de Z de la variable al cuadrado es negativa, entonces esta parábola va a ser cóncava. Y como es cóncava, entonces el máximo de esa parábola se va a encontrar en el vértice. Entonces, cuando nos están pidiendo en el apartado C que hallemos el valor de subida Z del precio para el cual los ingresos son máximos, pues lo único que tenemos que hacer es encontrar con este vértice. Y la variable, la que normalmente era la variable X, que ahora es la variable Z para el vértice, va a ser pues esa subida. Y la I asociada a ese vértice, que en este caso va a ser I latina mayúscula de esa Z del vértice, nos va a representar los ingresos asociados a esa subida. Vamos a comprobarlo. Bueno, pues en el apartado C, entonces, lo que nos están pidiendo implícitamente es que hallemos las coordenadas del vértice de esa parábola. Entonces, bueno, lo suyo sería, lo suyo no, es necesario explicarlo. El máximo de una función parabólica cóncava se encuentra en el vértice. Y entonces decimos dos puntos, vértice, y hacemos ya el estudio, ¿vale? Entonces, el vértice ya sabemos que normalmente nosotros escribimos XV, pero claro, nuestra función no depende de X, nuestra función depende de Z. Nuestra variable independiente ya no es X, sino Z. Entonces, esto lo pongo entre paréntesis. Nosotros lo que tenemos que poner es ZV es menos B partido de 2A. Y en este caso, menos B es 20 partido de 2 por A, que es menos un quinto. Bueno, pues en este caso se nos va menos con menos. 20 entre 2 van a ser 10. Y 10 por 5 van a ser 50. Es decir, que tenemos que subir precisamente 50. Ahora, curiosamente, nos sale lo de la parte de abajo. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos resuelto esto del vértice con la función que teníamos abajo en función de la variable X? Pues que X nos había salido 5, no 50. Pero como X representaba el número de veces que teníamos que hacer la subida de 10 euros, pues si subíamos 5 veces 10 euros, eso significa una subida de 50 euros. También se podría haber resuelto así, ¿vale? En este caso, si utilizamos la función dependiente de la variable Z, pues ya este resultado nos va a dar esa subida en euros. Es decir, lo que hemos hallado aquí no es más que el hecho de que los ingresos son máximos, los ingresos se maximizan para una subida de 50 euros. Es decir, que el precio final sería 450 euros la unidad, ¿verdad? Y de la que antiguamente llamábamos IV, pero que en el contexto de este problema sería la Y de la ZV, pues entonces en este caso no es más que coger esto de aquí y evaluarlo para Z igual a 50. Es decir, menos un quinto por 50 al cuadrado, más 20 por 50, más 40.000. Esto no me entretengo más, lo resuelvo ya con la calculadora. Esto va a ser 50 al cuadrado entre 5, esto va a ser negativo. Entonces son menos 500, más... 2 por 5 son 10, con dos ceros, más 1.000 entonces, más 40.000. Es decir, 40.500. Ah, bueno, sí, claro, evidentemente. 40.500 es lo que nos tenía que salir porque da la casualidad de que la subida nos ha salido lo mismo que nos salía en el apartado A, o sea, con nadie. Y estos ingresos ya los hallamos en el apartado A. Tiene que salir lo mismo, evidentemente. ¿Vale? Si nos hubiésemos dado cuenta... Bueno, nos hemos dado cuenta, solamente que no hemos estado espabilados tampoco. Como nos ha salido la misma subida que en el apartado A, pues aquí esto no era ni siquiera necesario. Pero bueno, este es el procedimiento en caso de que nos decida con el apartado A, porque eso puede pasar en más... Pasa más veces de las que no pasa. Entonces estamos hablando de 40.500... ¿Qué? Pues 40.500 euros de ingresos. ¿Vale? Y con esto ya estamos respondiendo a la pregunta del apartado C, que es que la mayor cantidad de ingresos se consiguen para una subida de 50 euros y para entonces conseguiremos unos ingresos de 40.500 euros en total.